Warframe celebra el orgullo, la inclusión y la diversidad durante todo el año. Y gracias a esto, a partir de hoy y durante todo el mes de junio, vamos a poder comprar por créditos una serie de objetos bastante bonitos en la tienda oficial del juego. Así que acomódense que ya vamos a hablar de cada uno de los detalles. Dicho esto, ¡comenzamos! Así como ya les he mencionado, a partir de ya pueden ir a la tienda del juego para adquirir tres objetos bastante atractivos. El primero es el mostrador del orgullo, un elemento que nos servirá para colocarlo como adorno ya sea en nuestro orbitador, la dormizona o el dojo de nuestro clan. El mostrador tiene un precio de 5,000 créditos y lo pueden comprar la cantidad de veces que ustedes consideren necesaria. El segundo objeto es el glifo del orgullo, el cual tiene un precio de apenas un crédito. Este ya saben que lo pueden equipar desde opciones perfil y glifo. Y el tercer objeto disponible es la nueva paleta de colores Pride Celebration, la cual también tiene un precio de un crédito y obviamente representa una gran oportunidad para los que siempre andan buscando paletas de colores para sus respectivos Fashion Frames. Algo importante a saber es que todos estos objetos estarán disponibles desde hoy hasta el 30 de junio y una vez que los hayamos adquirido se quedarán en nuestro inventario para siempre. Por otra parte, la gente de Warframe ha anunciado una programación especial de directos con creadores de contenido que pertenecen a la comunidad LGBTQIA+, en donde podremos obtener los drops que vemos en pantalla con solo estar al menos 45 minutos. Estos directos serán los días viernes 3, 10, 17 y 24 de junio. Los links a todos estos canales se los dejo en la descripción de este video. Les recuerdo que en un rato estamos en directo por Twitch, así que los espero por allá. Y ya saben, digan no a la homofobia y respetemos la diversidad. Les deseo un buen día, cuídense mucho y como siempre, ¡nos vemos pronto!